En el municipio de Ginebra se realizó la segunda mesa pública departamental, en esta se evaluó la funcionalidad del programa de alimentación escolar PAE. Profesores, rectores, estudiantes, padres de familia, operadores, secretarios de educación y alcaldes de algunos municipios del departamento recibieron el informe sobre los tres años y la implementación del PAE. La mesa departamental PAE que celebramos hoy la segunda en el año 2018 tiene una importancia trascendental porque es la manera de aproximar a las comunidades educativas con el programa. Aquí nos damos la oportunidad de presentar un informe sobre el desarrollo, las situaciones particulares que se han presentado con el programa y las dificultades que tenemos para entrar a corregirlas. Aquí tenemos a los operadores, tenemos rectores de instituciones, coordinadores, docentes, estudiantes y eso nos permite intercomunicarnos con ellos para verificar cuál es el estado. El programa de alimentación escolar se viene ofreciendo a más de 110 mil estudiantes de las 149 instituciones educativas que hay en los 34 municipios no certificados. Tenemos una atención de 99 mil estudiantes con PAE regular y tenemos 10 mil 400 estudiantes con jornada única, o sea que aquellos que les entregamos el almuerzo para que puedan hacer esta jornada única en las instituciones educativas. Y además contamos con 1.688 estudiantes atendidos con PAE diferencial, el que todos sabemos es el contratado con la comunidad indígena Orivac y que ha tenido unos muy buenos resultados. Muestra de ellos la minuta acordada con ellos que responde tanto a los alineamientos nacionales del programa como a las costumbres de la comunidad indígena, garantizando de esta forma que el PAE realmente está aportando en el componente nutricional de los estudiantes dentro de la jornada académica. El programa de alimentación escolar del Valle del Cauca es modelo a nivel nacional, una reciente calificación del Ministerio de Educación después de hacer las correspondientes visitas a las sedes educativas, conversar con rectores y beneficiados, además de verificar el menú lo ubicó entre los mejores del país.